En medio de una eucaristía en horas de la mañana en la Catedral de la Inmaculada se conoció de la posesión canónica del actual obispo Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez. Esta eucaristía que estamos viviendo, cada eucaristía es eso, la celebración de una fiesta, la fiesta del alma agradecida con Dios, la fiesta del alma agradecida con los hermanos, la fiesta del corazón gozoso por saberse imagen de Dios y destinatario de sus desvelos y promesas. Ya sabemos que la celebración de la eucaristía es nuestra especial manera de celebrar el gozo y la alegría de ser hijos de Dios, del Eterno Padre y hermanos de todos en Jesús. En cada eucaristía, en su palabra, en su cuerpo y sangre partido y repartido, Jesús anuncia, indica y sella con el don de su vida esta verdad fundamental, ustedes son hijos de Dios, sean hermanos. El puerto petrolero le da la bienvenida al nuevo obispo Monseñor Ovidio Giraldo y que sea Dios dándole la sabiduría e ilumine su ministerio en la ciudad y región del Magdalena Medio.